¡Volver a comenzar! ¡Volver a comenzar! ¡Volver a comenzar! Con sus 3.000 habitantes justitos, dos arriba, dos abajo, es un pueblo con historia, que del final de año a esta parte ha estado en el foco de la atención mediática por una moción de censura, que a favor de corriente pero contra natura, ha quitado el bastón de mando de alcalde a un socialista, José Diego Soriano, cabeza de lista del PSOE en las últimas elecciones municipales, y se lo ha entregado a Eufrasia Martínez, que figuraba en la candidatura del PP en mayo de 2019 en el puesto número 4. Hay que conocer bien a Bejíjar y sus gentes para no caer en la simplificación que hemos visto estos últimos días en televisiones y periódicos que solo arriban aquí a rebufo del morbo y de un extraño caso de acuerdo entre los representantes de la derecha del pueblo y de la única heredera del antiguo Partido Comunista, del legendario, del mítico Francisco Ortiz Carmona. Bejíjar tuvo un alcalde del PSOE, Ildefonso de Jesús, 22 años ininterrumpidamente. Luego ganó por primera vez el PP en 2011 para cerrar una etapa que había terminado siendo anodina, tediosa, que prejubiló a Alonso en Resur y otorgó una mayoría absoluta justita, con casi el 50% de los votos, bien es cierto, y casi 1.100 votos al popular Damián Martínez Resola. En el 15 volvió a ganar Damián pero perdió un concejal. Su primo, el hasta entonces cronista oficial Fernando Resola, que le acompañó en la lista del PP de 2011, ahora era su contrincante al frente del Partido Andalucista. Fernando obtuvo dos concejales, el PP 5, el PSOE 3 e Izquierda Unida 1. La intente entre el socialista Andrés Gárate, los dos andalucistas de Nuevo Cuño de Fernando Resola y el concejal de IU, José Pozo, randilicos, permitieron un gobierno de coalición que se rompería a mitad de mandato mediante una moción de censura que rubricaría la 2 del PA Pilar Montes Fernández. Siendo el PP la fuerza más votada, Damián Martínez retornaba así a la alcaldía hasta 2019. En los últimos comicios locales las fuerzas se igualarían. El PP de Damián ganó por solo 18 votos de diferencia al nuevo PSOE de Diego Soriano, el organizador de Motonabo. Un trino a carta cabal. La única concejal de IU, Sonia Muñoz, inclinaba la balanza hacia el Pacto de Izquierdas, que era lo natural. 5-5-1. Tándem de gobierno de izquierdas entre Diego y Sonia que se rompería abruptamente el pasado verano al cesar el alcalde en sus competencias a su socia de gobierno. En el PP, mientras tanto, Damián había dejado incluso la presidencia local del PP a favor de su número 2, Águeda López. Pero la relación entre Damián y Águeda estaba enturbiada, rota, por lo que cualquier acuerdo con la despechada edil de Izquierda Unida pasaba porque Damián no fuera de nuevo el candidato a la alcaldía. Y esa moción de censura no cuajó con Damián a la cabeza en agosto-septiembre. Sí fructificó la semana pasada, sin embargo, en vísperas de Reyes, el 5 de enero, con la número 4 del PP, Eufrasia Martínez Montes, EU, investida alcaldesa con el apoyo de la concejala de IU, que ya era no adscrita, al expulsar la Izquierda Unida Andalucía por suscribir una moción antinatura con la derecha. Ahora, EU y Sonia trabajan codo con codo, recién estrenada su colaboración institucional, y la también popular María José Carmona, la secunda. Águeda tendrá, por supuesto, áreas de gobierno y Damián se reservaría gustosamente agricultura, caminos rurales y jardines. Diego Soriano, el derrocado, el destituido, lame sus heridas ya en la oposición. Le acusaron de autoritario, de despótico, de no propiciar la participación política de la oposición, convocando incluso los plenos días laborables por la mañana. Soriano, que acaba de volver a ser padre, velará armas, haciendo política opositora al tiempo que cuida de sus dos hijos pequeños, mientras su mujer retorna al trabajo en Linares. Pretende acceder además ahora a la Secretaría General del Partido, del PSOE de Bejíjar, y presentarse de nuevo en 2003, con todo el poder interno, con la intención de dar la vuelta a la tortilla. Bejíjar, la historia de un cambio, de una moción de censura con algunos de sus protagonistas y, por supuesto, con el pueblo llano, el pueblo soberano, tantas veces en segunda fila, enterándose de los temas, tarde, mal o nunca. Volver en 10TV desde Bejíjar, hablemos con cuantos se presten a dialogar sinceramente, sin pelos en la lengua, y no dejemos, si es posible, títere con cabeza. Nosotros estamos muy contentos con los que estén haciendo todas las cosas que estén haciendo el ayuntamiento. Lo que pasa es que desde la noche al día dicen, pero ¿qué le ha pasado? Si es que parece que se pelean entre ellos o no se llevan bien. ¿Conocía usted a la anterior alcalde, a Diego? Sí, claro. ¿Y a Eufrasia, a la nueva? Sí, sí, pero sí, que nosotros aquí no nos preocupamos de que ellos vayan a mejor, sino que hagan lo que tengan que hacer, porque esto es pequeño, esto es pequeño, y entonces cualquier persona que no tenga un bachillet lo lleva bien. No hace falta un bachillet para los que estamos aquí, hombre, y aquí, un pueblo muy bueno. No hay nadie que se meta con otro y nos vemos todos, todos nos hablamos, y este es el pueblo mejor que hay en España. Pero yo, cuando queremos acordar, les pasa igual que los gitaron, que se han peleado. Pues entonces yo no sé de dónde sacan esos métodos que ellos tienen. Pero de la noche al día, pues ahora con el que ha salido, pues se saldrá bien, pero de aquí a 20 días o de aquí a 6 meses, ya se ha ido, ya ha traído otro. Esto es una aduana, que van pasando unos con otros las cosas escondidas. Y la verdad, por aquí, los que salgan aquí, esto se lleva muy bien. Es como el que va a trabajar, y coge un azah, y con un azah, pues hace todas las cosas bien, pero ellos quieren llevar 5 o 6 azah y con 5 o 6 azah no se pueden hacer las cosas buenas. Hay que hacerlo como hay que hacerlo. Esto es un pueblo que no nos matemos con nadie. Aquí todos los que vienen los llevamos a sitios buenos. Pues aquí estamos muy bien, pero cuando queremos acordar, han tirado una bomba. Y yo no sé de dónde cojan esas bombas. El otro que estuvo aquí no ayudaba a nadie. Le pedía un favor, le pedía ir a poner el gurroja, todo eso, no se lo daba. Para apagar la luz tampoco. ¿Usted ha ido a pedir la ayuda y no le ha dado? Yo le pedí un para ayuda y me dijo, dice, si quieres te compro un bocadillo. Digo yo, con un bocadillo, yo, con un bocadillo. Yo que quiero que me apague la luz y la apoteca de la casa que tengo. Eso es lo que hay. ¿Y te dijo que no? Me dijo que no. ¿Y con EU, con la nueva alcaldesa, a lo mejor hay alguna esperanza? A lo mejor hay otra esperanza. Mi opinión es que no se ha procedido de forma correcta. Es decir, había un pacto de gobierno. Lo lógico, en este caso, es que dos partidos de izquierdas hagan un pacto de gobierno. Lo no lógico es que con un partido de izquierdas se vaya a hacer un pacto de gobierno con la derecha. Por lo tanto, eso no encaja en ningún sitio. Yo no veo, por muchas vueltas que le doy a mi cabeza, que eso pueda ser así. Es democrático, por supuesto. No cabe la menor duda. Para eso somos. Aquí estamos en una democracia y eso hay que respetarlo. Pero la forma de proceder, en este caso, del partido de izquierdas unidas ha sido nefasta completamente. Ha sido un error que, además, ha traicionado a su propio electorado. Es decir, si tú haces un pacto de gobierno con tu partido próximo de izquierdas, tú ya, en este caso, lo que estás traicionando a tu electorado o parte de tu electorado. Por lo tanto, yo creo que ahí ha habido un error totalmente grafado. Eso no tiene precedentes en otros sitios del territorio español, a mi juicio. Un pacto antinatura. Sin embargo, se veía venir desde que Diego, el alcalde entonces, cesa a Sonia. Le quita el área de gobierno, le quita la liberación política. Uno piensa, uh, aquí puede ocurrir ya algo. Por supuesto, sí. Pero ahí hay unos motivos y, además, hay unos motivos muy lógicos. Es decir, si tú formas parte de gobierno de mi equipo, tú no me puedes estar haciendo oposición constantemente. Es decir, ahí había una planificación a la hora de llegar a los plenos. Bueno, en esa planificación se juntaban los dos partidos y decían qué es lo que iban a votar o qué es lo que iban a hacer. Y cuando llegaba al pleno, esta señora votaba todo lo contrario. Formaba parte del gobierno y votaba en contra de su gobierno. Bueno, entonces, ¿qué cabía? Pues, evidentemente, expulsarla. Y ya está, a mar. Había coacciones al partido que estaba gobernando. Coacciones para que metiera a gente de su partido, de Izquierda Unida, para ocupar cargos dentro del ayuntamiento. Es que eso es antinatura. Por lo tanto, yo creo que actuó correctamente. Pero, el llegar a este tipo de acuerdos dentro del gobierno, primero PSOE con Izquierda Unida, la ruptura, la moción de censura, los promotores de la moción de censura aducen, para justificarla, que el alcalde Diego Soriano era muy autoritario y que no propiciaba la participación convocando, por ejemplo, a los plenos un día laborable por la mañana. No, no, muy lejos de la realidad. Los plenos se convocaban y se llamaban a los que iban a, evidentemente, a los partidos políticos que representan el pleno y se convocaban porque había cuestiones urgentes que debatir. Y en ese caso, pues, este hombre actuaba conforme a la ley. Perfectamente, a mi juicio, perfectamente. Lo que ocurre es que la oposición tiene que hacer oposición. Me parece correcto que haga oposición, para eso están en la oposición. Ahora estos me supongo yo que harán lo mismo. Harán su oposición y defender a los intereses de sus votantes y, en general, a los intereses del pueblo, que es lo que se trata. En un pueblo tan pequeño no debería de haber este tipo de actos. Esto es bochornoso. Ha salido en todos los medios, ha salido hasta en el país, es decir, ha salido en todos los sitios. Esto no se debe de permitir. El gobierno, los gobiernos locales, en pueblos pequeños donde nos conocemos, toda la gente, esto no se debería de presentar así, de esta forma. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que usted me acaba de comentar, pues, no entro yo en esa tesis. Muchas gracias, amigo. Pues nada, pues muy amables a ustedes y esperamos que todas estas cosas se solucionen y vuelva a toda la normalidad y a trabajar por el pueblo, que es lo importante, creo yo. ¡Gracias! ¡Gracias! En 2015, Andrés Garate se convirtió en alcalde de Bejijar y en ese mandato también hubo una moción de censura. Ese primer gobierno no había ganado las elecciones el PSOE, había ganado el Partido Popular, pero esa moción de censura llegaría también de una forma un tanto extraña. La número dos del Partido Andalucista la suscribía. ¿Hay siempre intereses ocultos en una moción de censura, Andrés? Pues, por lo menos en Bejijar es así, que son las dos mociones de censura que a mí me han tocado vivir de cerca, sí que hay intereses ocultos y en esta más reciente pues está claro que lo que hay es una presión continua desde el principio de la legislatura por cuestiones personales y al final pues ha desembocado en esta moción de censura que era innecesaria y no era pertinente, vaya. Y ya te digo que sí, intereses ocultos claro que hay. De hecho, yo he vivido de cerca reuniones, vamos, de forma presencial, reuniones con la agrupación de Izquierda Unida y vamos, y lo voy a decir abiertamente, una de las peticiones era colocar a una de las personas de la agrupación de Izquierda Unida, colocarlo como empleado del ayuntamiento. Entonces, desde el principio, Diego y el equipo de gobierno accedieron a esa petición y bueno, pues ya está, intentaban presionar y esa era una de ellas. A lo mejor son usos y costumbres, ¿no? Porque el PSOE, por ejemplo, Ildefonso de Jesús estuvo 22 años ininterrumpidos de alcalde y cuando uno a lo mejor acostumbra a si yo gobierno, meto a gente próxima, los de Izquierda Unida, digo, es una hipótesis, pudieron pensar, pues si estamos gobernando podemos meter a alguno, ¿no? Bueno, yo la etapa de Ildefonso de Jesús no recuerdo que haya habido ningún enchufe de esto, ¿no? Como se dice, descarado, vamos, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Ni estaba yo presente, porque entonces no estaba yo, pero sí es verdad que ahora estaba yo presente cuando le pidieron a… ¿Y conoces a nadie de los que entró en esa época a trabajar en el ayuntamiento? Bueno, sí, hombre, todos los que hay en el ayuntamiento entraron en aquella época, lo que no es el procedimiento que se utilizó. ¿Oposición no? ¿Eh? Oposición seguramente no, pero bueno, que ya está, sería una de las cosas que Alonso hizo malamente, si es que fue así, que no lo sé. Yo por entonces no estaba metido en política, pero esta última sí es verdad que puedo decir que yo he estado presente y una de las peticiones, aparte de que, bueno, pues que una de las peticiones era eso, era que les coloque a uno de sus miembros. No voy a dar nombre, pero bueno, ellos lo saben que nos lo pidieron, estaba yo delante. Y luego, pues también era una continua presión, ¿no?, diciendo que no se visibilizaba el trabajo de Izquierda Unida, y yo intentaba mediar, ¿no?, en el equipo para poder suavizar la cosa y para que esto siguiera para adelante, pues diciendo que los trabajos, los logros y los errores, pues eran de todo el equipo, no solamente de una parte. Pero bueno, ya está, se ve que no, que yo no pude convencerlo. Es verdad que desde el principio de la legislatura la concejal empezaba amenazando con romper el pacto hasta que luego ya en agosto, pues Diego Sevegue no pudo mantenerla más como concejal por este tipo de presiones. ¿Tú crees que se coló ahí? Quiero decir, ¿no tuvo suficiente mano izquierda Diego Soriano cesando y quitándole la liberación a Sonia? Pues no lo sé, puede ser que sí, puede ser que cometiera un error y no alargara, digamos, el diálogo. Porque tú cuando se rompe y ella pasa afuera, se queda sin liberación, no piensas eso hasta al caer. Esto es cuestión de días, ¿no? De hecho, según me dijo Diego, el cesarla fue por eso, porque tenía ya un pacto y que tenía un pacto ya medio acordado con el Partido Popular. El problema, bueno, el problema… El problema era el candidato. Exactamente, eso es lo que te quería decir. Damián no. Eso es lo que te quería decir. Parece ser, en esto ya no estaba yo, no soy, no estoy como primer actor, pero parece ser que Damián no quería que fuera Agueda y Agueda no quería que fuera Damián, parece ser. Eso ya no lo puedo yo confirmar como persona, como haber estado en primera línea. Pero parece ser. Y entonces han ido buscando un candidato hasta que le ha gustado a Izquierda Unida y le ha gustado al Partido Popular. Y bueno, y ya está. Y la moción de censura hace ya tiempo que estaba planeando hasta que se ha ejecutado. Yo creo que no es pertinente. No digo que no sea legal, que es perfectamente legal. De hecho, ya está la alcaldesa ejerciendo en funciones. Y bueno, le deseo suerte, desde luego le deseo suerte, porque si ella tiene suerte y le va bien, al pueblo le irá bien. Pero pienso que no era pertinente, no era una moción de censura que viniera ahora a solucionar ningún problema. No va a solucionar ningún problema. Y ya está. Esto es la política que tenemos en vejija desde hace años. Yo me incluyo como parte culpable de todo lo que está pasando, porque, en fin, porque a lo mejor si todo hubiéramos puesto en otra parte, la cosa se hubiera suavizado un poquillo y hubiéramos… Pero ya está, es lo que hay y hay que aceptarlo. Y ahora hacer oposición y nada, ya seguir para adelante y ya está. Y esperar las próximas elecciones y trabajar de la oposición, que también se trabaja y se puedan hacer cosas de la oposición. Dicen, Andrés, que sin mayorías absolutas, en vejijar, quien tiene buena mano y va a la cueva y confraterniza con la gente de Izquierda Unida y del Partido Comunista, tiene ya puntos ganados para llegar a un acuerdo y que eso lo ha hecho mejor Damián que el PSOE. Y que, por ejemplo, ganarse a José Pozo Candílicos, que tú lo tuviste como apoyo para entrar de alcalde, pero luego no se sumó a las tareas de gobierno, siempre estaba ahí en la oposición, eso fue un gran logro de Damián y que ha sido fundamental ahora en esta estratagema para hacer la moción de censura, contar con Candílicos. Puede ser, sí, Pepe tiene bastante influencia dentro de la agrupación de Izquierda Unida. Yo, en relación a José Pozo, a Pepe Candílicos, como lo conocemos en vejijas, en el plano personal no tengo ninguna queja, pero en el plano político era una persona que estaba continuamente presionando cuando yo fui alcalde, en el plano político. Era lógico también. Sí, bueno, estaba presionando y luego buscó una alianza ahí con la concejal que se sumó al Partido Popular para hacer la moción de censura, que de hecho, cuando la concejal vino a plantearme cinco puntos que quería que yo cumpliera o se hacía la moción de censura, no habló ella, el que habló fue él. Además, grabó la conversación y a los de Izquierda Unida se la llevó y se la hizo escuchar y demás. Pero bueno, esto ya es historia, esto ya ha pasado. Y sí, Pepe ha tenido influencia, hombre, yo creo que toda la agrupación, ellos presumen de que toda la agrupación está de acuerdo con la moción de censura. Y ya está, pero si ellos lo dicen, pues son autónomos, ahora han tenido problemas con su dirección. Pero solo ha expulsado a Sonia. Sí, claro, esa es la decisión. Izquierda Unida de Andalucía ha expulsado a Sonia, pero no a toda la Asamblea de Bejíjar. Sí, bueno, son cuestiones personales, ellos tendrán su estatuto, tienen su forma de actuar y ellos sabrán cómo deben de actuar. Ya está, de momento se lo han expulsado a Sonia, de momento. Oye, está ese proceso congresual en el PSOE y ya han pasado el federal, el regional, tú eres el secretario general del PSOE de Bejíjar y me han contado por ahí que no vas a presentarte a la reelección. No, no, yo ya no, yo ya me quedo como militante de base y ya la política a nivel local la voy a dejar, pues, vamos, para que la gente está nueva que ha entrado. Es el presente Diego, ¿no? Sí, lo lógico, Diego, ellos, en fin, que la gente joven que ha entrado, que ellos decidan. Y, pero claro, lo lógico es que Diego va a ser el candidato, que no haya dudas de que va a ser el candidato en las próximas elecciones, pues que tire para adelante con el partido también y ya está, y que ellos continúen, los demás estamos aquí para ayudarle en todo lo que podamos. Pero todo el poder para Trino. Sí, Trino y la ejecutiva que conforme, ya veremos a ver cuando llegue el Congreso, si adquiere, que no lo sabemos, todavía no hemos hablado de ese asunto. Yo creo que sí. No, no, vamos, no está, yo lo veo lógico, yo lo lógico y lo normal es que sea él. Pero que, vamos, que no sé si luego habrá más candidatos dentro de la agrupación, de la militancia, estamos pocos militantes, no estamos muchos. Y yo creo que es fácil ponerse de acuerdo. Yo, mi opinión, es que él siga con la Secretaría General, que coja los mandos del partido y que siga para adelante. O sea, es mi deseo y mi opinión, pero claro, yo no decido, ahí decidimos luego todo. Pero que es lo lógico y es lo normal, y es lo que yo espero que pase. Luego ya, pues bueno, ya a ver lo que pase, va a ser pronto. Y los que estamos ahí, pues a ayudarle, a sumarnos a su tarea, y a intentar recuperar la alcaldía, y bueno, y más cosas, ¿no? Que luego viene Andaluza, en fin, que se lucha desde los partidos por todas estas cuestiones, y por Andaluza, en fin, para ayudar al partido a todos los niveles. Una semana fuera de la alcaldía, Trino, ¿cómo se vive así? Sí, bueno, pues tranquilo, es algo que, una digestión que se hace bastante fácil, han sido seis o siete, no sé, no recuerdo exactamente los intentos de moción de censura, que han intentado hacer, y al final, pues bueno, a la desesperada, y ahí como han podido, pues la cuarta de la lista va a llegar a la alcaldía, pero es una digestión que se hace fácil, y bueno, tranquilo. Ahora mi mujer vuelve, termina su maternidad, tengo un niño con seis meses, una hija con dos años y medio, que todavía no está en el colegio, y para dedicarme unos meses a disfrutar de mis hijos, ¿no?, y a verlos crecer, que también es importante en la vida. Y asumir también otras responsabilidades, porque decía Gárate, que bueno, ya llega el Congreso local, y hace falta que la gente joven, que os incorporasteis al proyecto del PSOE en Bejíjar, también asumáis el control orgánico, ¿no? Sí, además creo que es necesario, creo que es necesario, ahora mismo en el ambiente, en política, hemos llegado tres partidos a las elecciones, y creo que ninguno de los tres partidos, a nivel local, a nivel orgánico de partido, tiene una posición fuerte o dominante, ni cercana a la gente. Nosotros vamos a intentar ahora devolver la vida a la Casa del Pueblo, entregársela a la gente, y estar cercano, y poder darle ese impulso al Partido Socialista, que sin lugar a dudas es el partido que ha cambiado la historia de este municipio, en un mandato largo, ¿no? El gobierno del Partido Popular accede al gobierno hace cuatro años por una moción de censura que no sirvió para nada, ¿no?, y que más que un freno de mano resultó meter la marcha atrás, ¿no?, en este ayuntamiento. Y ahora, pues, un gobierno también del Partido Popular que llega sin proyecto, que asume la alcaldía a la desesperada. He dicho que llega la cuarta de la lista a la alcaldía, pero si la cuarta de la lista hubiera aprobado sus oposiciones de la Guardia Civil en septiembre y hubiese dejado su acta de concejal, hoy sería alcalde de Vejija el sexto, el séptimo, el octavo de la lista. Cualquier persona era válida, porque el único plan, el único objetivo que existía en el Partido Popular era cortar la proyección de raíz que tenía el actual equipo de gobierno, y la propia alcaldesa lo ha confesado en medios de comunicación, entrevistada recientemente, le preguntan cuáles son los proyectos que van a desarrollar en un año y medio que van a tener para gobernar, y dice que, bueno, que ahora lo verán, que a ver qué pueden hacer, a ver cómo se han dejado las arcas. Le insiste el periodista que cuál es su proyecto y dice que, bueno, pues vamos a inaugurar el Parque de la Calle Francia. Bueno, el Parque de la Calle Francia se inauguró en 2011, un parque que hizo Alonso, del Gersus, que en 2018, renunciando a una subvención de 150.000 euros para convertir en una carretera, el camino de Tilín, una carretera de dos carriles, uno de los caminos que más aceituna saca del término y que conecta a la vega con Mejía, renunció a 150.000 euros de subvención, la obra total eran 300.000, y se lo echó al Parque de la Calle Francia para, bueno, algunas modificaciones, pero no hay que olvidarnos cómo lo hizo, ¿no? Lo hizo justo antes de unas elecciones, contratando a un arquitecto que cobraba comisiones muy, muy, muy altas, y que cobró por adelantar el trabajo justo antes de las elecciones, y es el modelo de gobierno que tiene el Partido Popular. Parece que olvidas que el PP, desde 2011, ha ganado siempre las elecciones, con más margen, menos margen en 2011, mayoría absoluta. En 2015, con mucha diferencia, aunque perdió un concejal, cinco, pero tenía bastante diferencia respecto al PSOE con tres. Y que en estas elecciones conseguís la proveza de igualar, pero os ganan por 18 votos. O sea, siempre ha sido, durante 10 años, el partido más votado. No hay que olvidar cómo gana el Partido Popular las elecciones, y lo acabo de decir, lo acabo de hacer referencia, ¿no? Un partido que acude a las elecciones con muchos, muchos, muchísimos votos por correo, y teniendo arquitectos de primer nivel en el ayuntamiento, teniendo funcionarios públicos de primer nivel en el ayuntamiento, siempre, siempre se dedican a contratar de forma externa y con altos niveles, con altos niveles de porcentaje muy desproporcionado cualquier proyecto, pagando por adelantado a prisa antes de las elecciones. Y no se nos puede olvidar que el Partido Popular, o el Bejijar, llegó a las elecciones municipales en las que yo me presenté, con más de 200 votos por correo, y ganaron solo por 17 votos. Hay muchas formas de ganar las elecciones, Manuel, y no todas son igual de honestas. Vamos a hacer, Trino, José Diego Soriano, Diego Soriano, vamos a hacer también un poco de autocrítica, porque lo comentábamos con Andrés Gárate, te ha faltado un poco, porque eres bastante impetuoso, tú mismo lo reconoces, te ha faltado un poco de mano izquierda en la política, hay que aprender también incluso a negociar con los enemigos, ¿te ha faltado un poco de mano izquierda con izquierda unida? Bueno, yo quiero recordar que el pacto que hicimos fue firmado ante notario, fue público y notorio, se redactaron todos los puntos, se comunicaron, el pacto de gobierno se estaba cumpliendo a rajatabla, a rajatabla quedaban muy pocos puntos por conseguir los objetivos. Es verdad que cada tres meses había ofertas de Izquierda Unida en las que había que modificar algunas cosas del pacto para mantener el gobierno y algunas cuestiones. La autocrítica igual tenía que haber hecho público esto antes, igual tenía que haber hecho público esto antes, la historia de cada tres, cuatro meses, esta historia de amenazas, de emoción, de censura, a través de extorsión, de sobornos, que hemos sufrido, tenía que haberlo hecho público bastante antes, por aguantar, por aguantar, por aguantar, hemos aguantado hasta agosto cuando ya era insufrible este aspecto. En lo que es la gestión municipal, hemos cometido muchísimos errores, muchísimos errores que hemos ido corrigiendo sobre la misma marcha, es decir, ahora cuatro o cinco decisiones erróneas que hemos tomado, supimos aceptarlas, supimos interiorizarlas y las rectificamos a tiempo. ¿Me ha podido faltar mano izquierda con Izquierda Unida? Bueno, no era fácil, no era fácil hablar con esta gente, y sin embargo, desde septiembre yo sí he estado en contacto permanente con el Partido Popular, ofreciéndole participar a los presupuestos municipales, en las ordenanzas, en cualquier cuestión, no se me ha atendido, evidentemente, porque estaba claro que estaban esperando el momento para hacer la moción de censura. Igual lo he dicho ahora mismo, si Ufraz hubiese aprobado su oposición a la Guardia Civil en septiembre, hoy el alcalde sería el sexto de la lista, la séptima, o yo qué sé. Hemos salido en todos los medios, Bejíjar ha salido en todos los sitios por una moción suscrita por dos partidos de forma contra natura, un partido de izquierdas, muy de izquierdas, con un partido de derecha, centro-derecha. Pero es que ya antes había aparecido, es verdad que en esa prensa digital, de derecha, ultra-derecha, por las formas del alcalde para presidir los plenos. Ok Diario hablaba de, fíjense cómo preside un pleno autocrítica. ¿Haces autocrítica de esa forma un poco despótica de llevar los plenos? Mira, a lo largo de estos dos años yo también he aprendido mucho. Igual en esos momentos tendría que haber tenido la sangre más fría. Pero también te voy a decir una cosa, quien quiera que revise el vídeo y compruebe que todo lo que se dice en el texto son cosas que yo no digo. Cuando yo digo que María José necesita madurar, ellos dicen que yo le digo niñata y lo ponen en el texto del vídeo y cosas de ese tipo que la gente se las ha tragado. Es decir, conocemos cómo funciona Ok Diario, conocemos cómo funcionan estos medios de desinformación. Que cualquier persona que quiera revise el vídeo compruebe lo que yo digo y luego compruebe los textos que salen en el vídeo que son palabras que yo no estoy diciendo. Es verdad que yo he defendido con mucha vehemencia siempre, con mucha autoridad, mi gestión, pero es verdad que yo no le he faltado nunca el respeto a ningún concejal. Y escoger un minuto de un pleno de cuatro horas, de constante bombardeo, constante bombardeo indiscriminado hacia mi persona. Es decir, yo he vivido un acoso personal. Llevamos dos años y medio de plenos. Que revisen los plenos. Cualquier persona que revise los plenos y compruebe si se ha hablado de gestión municipal en algún pleno. Era un ataque constante, personal, hacia el alcalde, la figura del alcalde, las aficiones del alcalde, un acoso y derribo hacia mi persona. ¿Han conseguido en algún momento poder sacarme de mis casillas? Sí, lo reconozco. Reconozco que han podido sacarme de mis casillas, pero en ningún momento le falta el respeto a nadie. Damián está afuera. Eu, Eufrasia, es la alcaldesa. ¿Vas a colaborar con Eufrasia por el bien de Bejijar? Bueno, queda un año y medio para las elecciones. Lo que está en juego es los intereses de los vecinos de Bejijar. Y no seré yo, y creo que mi grupo municipal tampoco, los que se dediquen ahora a entorpecer o a bloquear las funciones del empleado de este ayuntamiento o del bienestar de la sociedad. Es verdad que el Partido Popular va a improvisar muchísimo, va a cometer errores. Vamos a intentar echarle la mano a corregirlo o orientarlo. Supongo que no nos atenderán, pero si no atienden, ahí estaremos. Yo ya los primeros días estoy en el ayuntamiento y he estado colaborando con ellos. Le he facilitado datos, le he dado información, estoy pasando por el ayuntamiento. Hay una cosa muy clara. El grupo municipal socialista no es el grupo del Partido Popular. Nosotros sí atendemos a gente, sí pensamos en el municipio y no vamos a bloquearnos. La gente lo tiene muy claro y si no lo tiene, que lo tenga. Nosotros no somos como ellos. El cambio ha vuelto. Parece que en este pueblo estamos condenados a las mociones de censura. Bueno, porque si uno gana las elecciones, lo lógico es que mande. Pero como la ley da para dos cosas, para hacer mociones y para juntarse, pues están en igualdad de condiciones. El Partido Popular gana las elecciones desde 2011 tres veces, pero claro, la primera fue con mayoría absoluta y luego las otras no. En la mayoría sí. La moción de censura, tú que has estado siempre cerca de, a la vera de Dios, ¿la moción de censura pasada fue más complicada que esta o esta se resistió más? No, bueno, eso va en los negociados, pero vamos que no se resistió. Lo mismo da una que otra. Pero no fue tan fácil que la número dos de Fernando Rezola diera el paso. Ahora una de Izquierda Unida, una del Partido Comunista, es mucho más complicado que del paso para gobernar con el PP. Y también lo dio el otro paso también Pozo, que era del Partido Comunista, porque lo verían mejor. Bueno, por lo menos no votó en contra de la moción de censura. No, pero vamos, tuvo que abstener, pero absteniéndose ya ganaba la lista más votada. Y, oye, como militante del Partido Popular, como un hombre que siempre ha defendido las ideas de centro-derecha y de derecha en Bejíjar, ¿qué te parece esto de que, por culpa de que no se lleve muy bien del todo Damián y Águeda, haya que poner a la número cuatro? Bueno, porque en todos los partidos hay un tira y afloja, y si no era uno, era otro, si no es lo mismo da que sea cualquiera de los cinco concejales que había. Que es la verdad. Porque el que no se llegue a un acuerdo no significa que no le den paso a los demás, que eso es democrático. O sea, que a partir de ahora tú piensas que se abre un nuevo tiempo, independientemente de quién esté en la alcaldía, un nuevo tiempo para Bejíjar. Yo creo que sí. Partido Popular, vamos, que sabe hacer lo mejor que el Partido Socialista. Incluso con una comunista. Sí, le da igual. Y con los socialistas, que sabe gobernar mejor. Los socialistas yo no sé lo que pasa, que siempre tropiezan en la misma piedra. Eufrasio puede ser una buena alcaldesa de larga duración, aunque se esté preparando las oposiciones a la Guardia Civil. Experiencia tiene. La muchacha tiene su carrera y está ahí preparándose las oposiciones para la Guardia Civil, que lo mismo se la puede preparar para Magisterio, que es su carrera en sí, la que ha terminado. Y tu amigo Damián, mejor que se dedique a sus fincas y a sus olivos. Damián es un hombre que puede aconsejar bien y Damián se dedica a sus fincas, que es lo que él quiere ahora mismo. Y la política, pues bueno, hacer el apoyo que haga falta lo va a dar y su experiencia se lo va a dar a su partido para que por lo menos el pueblo tenga todas las mejoras que haya que tener. Dedicarse al pueblo, que es lo que tienen que hacer los políticos. 22 años ininterrumpidos del Partido Socialista, ganaba todas las elecciones. Y ahora fíjate qué igualdad de fuerzas entre la derecha, la izquierda, el PSOE. ¿Qué te ha parecido la moción de censura de hace una semana? Hombre, la moción me ha parecido fatal. Porque en un principio, bueno, yo lo viví en mis carnes, en la tercera legislatura que tuve, que intentaron hacer una moción Izquierda Unida y el PP. Luego nos salió a flote y luego ya tuve tres mayorías absolutas después. Esas legislaturas que hemos estado aquí los socialistas. Esto se había hecho una moción. Se había hecho la toma de posesión, la primera que se hizo, que fue un convenio entre el PSOE y Izquierda Unida, con unos pactos firmados, los cuales se han ido respetando al 100%. Y el tema este de la moción, pues bueno, no sé si ha sido como una venganza personal, porque ha intervenido la fuerza de Izquierda Unida, provinciales, regionales, y no estaba de acuerdo nadie porque no se había incumplido nada. ¿Qué pasa? Que aquí se ve que, bueno, la verdad que hay unos dirigentes por fuera y han manipulado... ¿Sabes lo que pasaba? Que en la cueva le decían a los de tu partido, oye, colócame a este. Le decían, oye, cuando gobernaba Alonso, también colocabais vosotros los del PSOE. Pues yo pienso que no, porque fíjate, durante 24 años que yo he estado y fui el más tonto de todos los alcaldes cuando no coloqué ni a mi hija ni a mi hijo. O sea que podía haber, y tenía por entonces alguna influencia para poder colocarlo, ¿no? Pero nunca se me pasó por... Pero que ellos insistían en colocar a uno, dicen, que Sonia decía siempre, hombre, hay que colocar a este, ¿no? Sí, aquí, según lo que sabemos por oída, ¿no? Es que la proposición que hacía, que es un señor de Izquierda Unida, que tenían que colocar lo de maestro de obra, y en el cual estuvo muy acertado mi compañero Diego, y no pasó por ese chantaje. Eso influye a la moción que han hecho. ¿Por qué? Pues porque no permitía que se hiciese los chantajes esos. O sea que todo está gobernando, e incluso con una cartera, y tú tienes que limitarte más o menos a lo que hay acordado, a lo que hay firmado, a lo que hay pactado, ¿no? Y luego uno puede salir por los tamarales de Úbeda. ¿Le ha faltado un poco de mano izquierda también a Trino? Pues yo pienso que no. Yo pienso que... Bueno, cada uno estamos hablando que son opiniones, ¿no? Yo pienso que no porque ha sabido tenderle la mano bastante. Lo que no se puede hacer es llegar a una reunión con un equipo de gobierno, que estaba apartado por el PSOE Unida, y llegar a tomar unas decisiones y luego a llegar al pleno, votar lo contrario de lo que se había hablado. Cuando yo pienso, yo pienso que esa mujer era parte del gobierno. Y tendría que tener muy claro cuando llegara al pleno lo que va a votar. Por eso digo que aquí ha habido unos chanchullos que no lo entiendo. ¿Le has dado con consejos tú a Diego cuando se... Pues era un hombre muy impulsivo, le ha dicho un poquito de temple. Yo cuando he estado con Diego, además yo se lo dije desde primera hora, que contase conmigo para que le hiciese falta en cualquier momento, para ir a donde hubiese que ir. Y yo lo vi a Diego, un señor alcalde. Luego después, es que tenía un equipo maravilloso. Es que el equipo que tiene el PSOE en México es una maravilla a la cual mejor persona y preparado. Yo lo que más extrañaba ha sido esto, de llegar a un año y pico de unas elecciones y hacer una moción por temas personales. Ahí no había nada porque si se hace algo que no sea de lo que se ha consensuado, se ha firmado, lo pastado y no lo cumple, pues tú tienes que salir a la calle diciendo oye, mira, yo hago una moción por esto, esto y esto. La clave está que, date cuenta, que ha llegado a ser la alcaldesa la cuarta de la lista, cosa que el Partido Popular tampoco se puede ver entre ellos, porque según decían, el candidato no podía ser Damián, porque la siguiente decía que no lo votaba. La moción de hace dos meses falló por estas circunstancias. Entonces, ahora la segunda no podía ser alcaldesa porque Damián tampoco la montaba ella. Entonces, esto es un lío. Esto es... ¿La política? Bueno, la política, pero hasta cierto punto, porque como tú sabes y me conoces bastante bien, yo he estado 24 años y me he llevado bien con todo, con la oposición, con el Partido Popular, cuando lo he necesitado, incluso me ha apoyado, o sea que yo no puedo hablar en mi legislatura, me sale legislatura, yo me he llevado bien con Izquierda Unida y con el Partido Popular. Porque me parece más que Izquierda Unida se una con el PP. Pero bueno, dicen que es porque el alcalde era muy autoritario. Yo creo que podían hablar, discutir las cosas, pero no hace eso. ¿Llevaba acuerdos de estos raros? No, no me gusta. No es porque vea mal que sea una alcaldesa, ni que eso... La primera alcaldesa, tú eres mujer. Que sea que mujer, me encanta. Pero que hubiera salido con los votos de los pejijeños. ¿No con un pacto de estos de Izquierda Unida con el PP? Exactamente. Los mejunges de la política, ¿no? Sí. Los enjuagues. Votamos y luego nos sirve, ¿no? Y eso ha pasado ya dos veces, ¿eh? En el mandato pasado hubo una moción de censura, en esta otra, el partido que tiene más votos no gobierna. Es la política. Hay que conformarse, porque como es legal, hay que conformarse. Que el que esté mandando en el ayuntamiento de Vejija, lo que queremos es que lo hagan bien. Y el actuar que ha salido, ha ido para atrás, como los cangrejos. ¿Por qué lo hacía mal? Mal, porque llegaba el ayuntamiento a cualquier pleno a poner quejas de los mismos vecinos, y lo mismo que entraba por una puerta, se salía por otra sin escucharnos. Ahí estuvimos en la calle nuestra, había un problema ahí. ¿En qué calle? En la calle La Parra, en una dirección que de eso de toda la vida ha ido entrando y saliendo. Vehículos para arriba y para abajo, y ya hemos podido aparcar cada uno en nuestra puerta. Pues el señor Arcada, todo que había, por su cabeza, quitó de los callejones para abajo que no se podía aparcar. Lo llamamos a venir a la calle. Llegó. Dice, mira, esto no se puede hacer así. Digo, ¿por qué no se va a poder hacer de toda la vida? Digo, porque al vecino de al lado, cuando se hizo la carretera, esta le dijo que hiciera una acera. Y dijo que sí, hacía acera, que entonces los vecinos no podían aparcar. Se quedó así a los dos meses después, quitó aparcamiento, hizo lo que le dio la gana. Llegamos a los plenos y le damos las quejas, y lo mismo que le damos las quejas, como si le hicimos a un gorrión. Por un oído se le mete, por el otro se le sale. Y eso no es derecho. Ellos están ahí, como han estado, hasta que se han echado, para llevar al pueblo lo mejor que se puede. Y las quejas, para eso está ahí. Está cobrando con dinero público, que es nuestro. Y es lo que no ha respetado. Por su mala cabeza, se ve así. Y ahora con EU, va a ir la cosa mejor. Hombre, yo espero que la muchacha, es nueva en este caso, joven, yo creo que sí lo hará. Porque al otro día de salir, ya estuvo viéndome en la calle, a ver cómo podía hacerlo. Pero aquí tengo un vecino, que también tiene una poquita caja, de la misma calle. ¿Sí? Sí. Lo puede entrevistar, se llama Manolo, ya un vecino muy bueno, que hemos estado moviéndonos, para arriba y para abajo, en la dirección de la calle nuestra. Lo que no le han hecho caso. ¿Usted también es vecino de la calle? Sí, de la calle La Barra, exactamente. Entonces, ¿y el tema de la dirección única? Bueno, es que eso no nos preocupaba a nosotros. Nos daba igual dirección única que doble dirección. La cosa es que, desde el día 8 de julio, se le ocurrió, habiendo 7 metros de anchura de calle, que es casi de la más ancha del pueblo, se le ocurrieron a la corporación municipal, que no podíamos aparcar allí, y no dar ninguna explicación. Y mes tras mes, pleno tras pleno, visita tras visita, ninguna explicación. Que no podía aparcar prácticamente porque no me da la gana. Entonces, claro, estábamos súper enfadados, hemos hecho una campaña de cheis, recogida firma, presentamos 303 firmas, nada, cero respuestas. No puede aparcar y no hay explicación ninguna. Entonces, claro, nos tenía, pues, de verdad, un empecinamiento absurdo y hemos estado, todos los plenos, intentando preguntarle, como solamente cuando se acaba la participación de los concejales, ¿cortan la televisión? Y se levanta y se va, pues, explicación ninguna. Ni escucharnos, ya que ni escucharnos. Ha sido una soberbia. O sea, que el cambio para los de la calle La Parra ha mejor, ¿no? Esperamos que sí. Porque tenéis esperanza en que las cosas vuelvan como estaban. Como han estado 60 años, porque hemos aparcado ahí en nuestra puerta 60 años. Somos los únicos del pueblo que no tenemos ni aceras, ni bancos, ni papeleras, ni árboles, ni aparcamientos. O sea, una discriminación absoluta y total. Y cuando estaban arreglando la calle, yo le pregunté al al alcalde, precisamente allá abajo con el concejal que estaba, ¿por qué no nos hacían una acera, por lo menos? O aunque fuera pintarla, o poner unos volardos, nada. No, no, es que no puedo hacer aceras porque si no, no podía aparcar. Y al cabo de un mes, ponen dos señales que no podemos aparcar tampoco. Digo, pero bueno, vamos a ver. nos has engañado y nos has discriminado. Somos los únicos del pueblo que no podemos ni aparcar, ni tener aceras, ni tener nada, ningún servicio municipal. Ya está, ya está, explicación ninguna, explicación ninguna, explicación ninguna, y han pasado ocho meses, casi, o siete meses. Nadie tan activa en redes sociales en Bejijar como Laura Rascón, que también, la gente joven dice, es que no se posiciona la gente joven en temas de política, y menos de política municipal. Pero tú esto del cambio, ¿cómo lo has visto? El cambio de gobierno y todo, pues lo veo bien, porque hay personas que de verdad van a trabajar por su pueblo. Entonces, lo veo positivo ahora mismo. Pero vamos a ver, esto es como muy maniqueo, esto de los que estaban no trabajaban por su pueblo. No es que no trabajaran por su pueblo, es que por ejemplo, en nuestra calle, yo hablo de mi calle, tú hablabas con él y él no te hacía caso. Tú venías, dices, sí, la casa del ayuntamiento, tú venías al ayuntamiento y ahí ni te miraba, ni te hablaba, en los plenos lo mismo, se daba media vuelta, nada, nada, nada. No te hacía caso, nada, nada. O sea, de las calles Las Parras, eso ha sido también, ha marcado también un grupo de oposición clara, ¿no? Hombre, digamos que sí, porque, como le digo, sí, sí. ¿Y qué esperas tú de este gobierno? Porque supongo que para una mujer, mujer joven, que ahora estén gobernando mujeres, EU, Sonia, María José… Es la primera alcaldesa, entonces, todo el mundo tiene su voto de confianza, digamos, se lo vamos a dar, que sea mujer, no quiere decir que lo vaya a hacer ni mejor ni peor, al contrario, lo veo mejor, porque lo veo mejor, es una mujer, joven, está atendiendo a la gente, fue a entrar en alcaldía, atiende a la gente, habla con ella, se ve de otra manera. Y el hecho de que estén gobernando, porque dicen algunos de los que entienden más de política, oye, esto de que estén los de derechas con los de izquierda unida… Yo eso no me meto ni en derechas ni izquierdas, porque eso a mí es una cosa, mientras lo haga bien por el pueblo, a mí me da igual que sea del PSOE, del PP, Izquierda Unida, eso a mí me da igual. O sea, que tú en redes sociales, que eres una mujer que viraliza las cosas de vejijas, tú ahí vas a decir que esto es un cambio a mejor. Sí, a mejor porque, como le digo, en la anterior alcaldía no nacía caso, esta mujer fue a entrar en alcaldía, ya no habla, te escucha, que es lo importante, que está para su gente, su pueblo, y claro, siempre que no me guste algo, pues lo diré por las redes sociales. Las redes sociales y personas se hace falta. te está tocando la campana, es la campana del cambio. Sí, pero la campana no es la de vejijas. José Pozo, amigo, Candilicos, ¿cómo estás? Yo bien, fenómeno. oye, el cambio este, ¿se veía venir? El cambio, los viajos del partido lo veíamos venir porque el pacto, el pacto que se hizo, nosotros no estábamos conformes, pero en una asamblea se levanta la mano y si hay mayoría se acata la consecuencia o los acuerdos. Entonces, aquí el problema que ha existido ha sido que no han cumplido el pacto porque nosotros hicimos un pacto con la condición, como le decía Anguita, programa, programa y programa y no han cumplido el programa. Hubo un tiempo que viendo que no cumplían el programa, se le pidió la división que pasara otro del partido socialista a ser y del pueblo. ¿Eso cuándo lo pedís? Eso, pues sí, hará un año o por ahí. Perdón. Entonces, tampoco llegó a cabo y lo que no se puede, lo que hay que pensar que cuando se hace un pacto es lo mismo que un matrimonio. Hay que tener consenso y llegar a acuerdos, lo cual este año no ha sido capaz. Dice que no se visibilizaba suficientemente el papel de Izquierda Unida en el gobierno, que había demasiado protagonismo del PSOE y que no se veía suficientemente lo que hacía Izquierda Unida. Ahí sí le doy la razón. Bueno, la razón a ti. Digo que eso es lo que me han dicho, gente próxima a Izquierda Unida. Claro, pero lo que no se puede vivir es siempre insultando, faltando el respeto, decir la aconsejada comunista que se vaya a la mierda. Sí, sí, y como es verdad lo digo. Pero dicen que también, dicen los del PSOE, los de Soriano, los de Trino, que vosotros en las reuniones de coordinación pedíais colocar a un miembro de Izquierda Unida dentro de la Brigada de Obras del Ayuntamiento. Eso es absurdo y es una mentira de tantas que han dicho, porque han dicho un montón de mentiras y alguna de tantas mentiras sería una verdad, porque tiene que comprender el señor Soriano y cualquier vecino que ya veo no se puede colocar a nadie. Un contrato sí se puede hacer, ¿no? Contrato de esa manera tampoco se puede hacer. Hay que hacer unas posiciones por si tal que se presenten varias personas y por si que te hagan las puntas se pueden meter. Pero tú sabes que los ayuntamientos eso no funciona así. O sea, yo te meto primero con un pequeño contrato que te renuevo el contrato que luego te lo renuevo que llegó a tres años y que luego convoco la plaza con un traje a la medida porque nadie mejor que tú que tienes más experiencia, ¿no? No, pero es que eso no es cierto y como no es cierto yo no puedo yo no puedo asegurado. Nunca lo ha pedido Izquierda Unida eso. Nunca lo ha pedido. Lo único que ha pedido Izquierda Unida es que se opositara para un jefe de obras. Se opositara para un jardinero. Se opositara para un jefe de almacén porque en almacén salen todavía muchas herramientas pero no se lleva el control. Entonces, si yo me llevo un martillo tiene que aparecer cuando vuelva, ¿no? Claro, y con tanto trabajo eventual gente que entra de bolsa y que se puede llevar el martillo o se puede llevar lo que sea, ¿no? No, es que sí, es que verdaderamente esa es la realidad que está pasando. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien. Tú has sido de Izquierdas toda la vida. Sí, conduciendo autobús a tu padre, tu familia, comunista. Y sigo de Izquierdas. ¿Y eso de que un comunista gobierne con la derecha? Eso lo veo yo muy bien. ¿Sí? En el pueblo. En el pueblo. Yo, cuando estuve cuatro años de congelar, lo dije nada de una vez. Vamos a hacerlo todo entre todos. Yo tengo uno, una colegialía, yo tengo dinero, lo que sea, en concelso, porque en el pueblo hay que olvidarse siempre de la sigla. Y hay que ser personas. Tú eres concejal en el mandato del 15 al 19, que pierde la mayoría absoluta el PP y con los tres votos del PSOE, dos, que tiene el partido andalucista, entonces partido andalucista de Fernando Rezola, el primo hermano de Damián, que coge otras siglas para hacer oposición a su pariente y queda un concejal que es fundamental para poder hacer el cambio, que deje de gobernar el PP para que pierda el bastón Damián Martínez Rezola. Tú lo propicias para que entre Andrés Gárate del PSOE, pero luego no formas parte del gobierno. Claro, verdaderamente, yo lo voté para ser alcalde, pero no quise ser gobierno. Los del PSOE dicen, es que Candelico siempre se llevaba mejor con Damián que con nosotros. Yo me llevo bien con todos del pueblo. Hasta con mi mujer que es difícil llevo 50 años con ella. 50 años. Eso ya tiene más mérito. Sí, pero que yo me llevo bien con todo el pueblo y el que diga lo contrario es mentira. Ahí lo que pasó fue una cosa, que fueron a por la pila. ¿Recuerdan la de la pila? Sí, la número dos de Fernando Rezola. Que ahora tiene plaza fija en Santo Domingo de Secretaria. Allí está. Entonces, ellos fueron a por ella. ¿Quién fue a por ella? ¿Los del PP? No. Fueron a por ella. André Galati y Fernández de Adito. Sí. Entonces, ¿qué pasó? La hacían la vida imposible. ¿Y qué pasó? Pues que ella fue a por ellos y apoyó la moción. O sea, que Damián no tuvo que ir a buscarla. No, no, no. Damián pasó en una moción y ella la probó. ¿Y aquí ha pasado mismo? Más o menos. Han ido a por nosotros. ¿Y cómo han ido a por nosotros? Porque verdaderamente no salimos del pacto. Dejó de ser liberado y dejó su sueldo. Pero dicen ellos que no, que ellos la cesaron. No, no. Es que le dicen yo la cesé. Entonces, sí la cesaron. Pero un día antes de que ellos querían cesar a ella, ella había pedido su división. Ya, pero en el documento oficial se habla de ceses. No, de ceses que no la cesó el ayuntamiento porque la prueba está que no ha podido arreglar los papeles del paro porque viene hecha de una empresa entonces si tú me echas de la empresa con razón o sin razón yo puedo arreglar. Se rubrica la moción de censura. Izquierda Unida Andalucía dice Sonia, hasta aquí hemos llegado ya no eres concejal de Izquierda Unida. Sin embargo, ella dice la asamblea local de Izquierda Unida de Bejíjar sí me apoya. Sí, sí. Sin embargo, la asamblea no es expedientada por Izquierda Unida Andalucía. Bueno, todavía no lo sabemos. Todavía no ha llegado un informe que diga está cesado. Pero que sí cesa. Bueno, ya ella, vamos a ver, la coordinadora provincial ha dicho es una concejal no adscrita, ya no es de Izquierda Unida. Vale, pues si no es adscrita nosotros llegamos al acuerdo antes del proyecto de que si se va a Sonia nos vamos para dos. Ha sido la asamblea la que ha hecho. O sea, que tú ves bien que ahora tenga áreas de gobierno de nuevo Sonia. Ella va a estar pegado al gobierno pero ella no es como dice la la de Jaén del Partido Socialista Pucera que dice tráfuga. Tráfuga no. Tráfuga una persona que se va debajo de los partidos y se afilia al otro. Eso, y que, y que han presentado la nación para repartirse el pastel a trozos. Que lo diga una dirigente del Partido Socialista que pasa que aquí había un pastel grande y se lo estaban comiendo. Yo que no me explico esas declaraciones. ¿Estás más contento ahora, Candilicos, con este gobierno del cambio? Contento no que esté. Contento no que esté. Pero que personalmente el señor Soliano pusimos un estadillo, un informe referente a la obra del paseo que se van a hacer de que queríamos que se conservaran los árboles. Entonces pegamos con revendos. Pero este señor, si fuera señor, porque ahí mismo en la puerta del hogar le dije que no era persona. Yo le hablo a las personas, pero a él no porque no es persona. ¿No es persona? No. ¿Es animal? Eso ya, yo ese adjetivo no se lo pongo. Ya, ya, pero si no es persona, ¿qué es? Nada. Una cosa que no vale. No. Resulta que yo pego una estadía. Sí. Lo pego en una galina al lado de su vivienda. Pegamos otra en el paseo. Pegamos lo que pasa. En los cuales ponía que lo que queríamos era un paseo antiguo. Que se mantenga en los árboles. Sí. Resulta que este señor que no es persona ni animal me despega de la galina el fiso que yo lo conozco porque lo puse era tuyo. De tal manera que tiró a ver y lo pegó en el coche de su señora y otro cogió del árbol y lo pegó en la puerta para su vivienda. En el Facebook hace una declaración en el suyo de que está pidiendo un seguimiento de acoso. Acoso. A un coche y mi mujer me ha contado esto y me ha contado otro. O sea que tú no lo habías puesto en el coche de la mujer ni en la puerta de su casa. Pero bueno si yo si él lo pone en el coche de la mujer ¿por qué tuvo tantos comentarios diciendo que qué ponía en los papeles? Los lacó y tú no ponías dedos y que resulta que ya los teníamos los localizados y van a ir a jugar. ¿Vale? Vengo a un pleno para después hablar del pleno el cual no lo ha cumplido nunca la participación ciudadana que se aprobó con una moción que llevó izquierda unida estudiado y la apoyó al Partido Popular para que cualquier vecino como esos dos que hay entre mis pagos antes puedan expresar sus quejas o su alabanza. Nada participación nada nada cero que había que escribir las cinco días antes el mejor alcalde sería uno de izquierda unida pero entre Damián y Diego ¿con quién te quedas? Damián tendrá su forma pero como atender a la gente me quedo con Damián ¿eh? A atender a la gente bueno a lo que voy es que ya tenemos que ir bueno a lo que voy se acaba el pleno sí me digo que yo quiero hablar no, no aquí no habla nadie se me tiene el despacho y yo alza va a donde salite y lo voy a decir públicamente porque se lo dije y estaban los municipales adelante digo este papi está el que pegaste tú en el coche calla y calla digo todo acá era un sinvergüe un delituente pero esto no se hace además lo del juzgado como que ya tiene para para el juicio eso y más cosas nada sinvergüenza etcétera etcétera que ya decía y se me puse de asas como diciendo que yo yo digo ¿tú qué? no, es que voy a gimnasio pero que no llevas razón en nada mira si es poca persona porque a mí me dicen todo eso y como yo llevas razón me dice Ana Pepe no te pongas a once y media a la noche a no echar una cerveza eso es así ¿eso te dijo? sí con todas las palabras y cuando no quiere uno que se sepa una cosa con no decida es decir que lo que yo digo es porque lo he dicho y aquí lo que hay que olvidarse en este pueblo es de la sigla Ana Mandar que es grande él dice sí, es que no he hecho mucho no, nada es que si en dos años no ha hecho nada que pintaba allí han salido muchos vecinos que no lo han vendido fuera, fuera, fuera eso no era de un alcalde Sonia Muñoz la candidata en 2019 a la Alcaldía por Izquierda Unida ahora es concejal no adscrita ¿te sientes como tal? Bueno me sigo sintiendo como me sentía en 2019 soy la misma persona y el trabajo que ejerzo es exactamente el mismo no adscrita ser el militante de Izquierda Unida o participar a otro partido político eso es indiferente aquí en un pueblo aquí lo importante es trabajar para el pueblo y por el pueblo Y la Asamblea está contigo la Asamblea de Izquierda Unida quiero decir las decisiones que tú tomabas porque dice el PSOE dice Trino es que claro acordábamos unas cosas y después en los plenos votaba otra cosa Evidentemente yo tengo que acatar lo que dice mi Asamblea como Asamblea soberana nosotros en Izquierda Unida de Bejijar yo puedo tener una decisión como he defendido por activo y por pasiva pero claro si por la mayoría sale mi opinión contraria pues tengo que defender la opinión contraria a capa y a espada evidentemente si había veces que yo en el transcurso del trabajo diario aquí en el ayuntamiento puedo por ejemplo el ejemplo de los plenos bimensuales pues para mí personalmente creo que es un ejemplo bueno yo estoy a favor de que se pongan los plenos bimensuales pero si luego mi Asamblea decide que eso no es correcto pues yo tengo que votar en contra evidentemente ese es uno de los ejemplos que se han podido pasar en estos dos años y medio yo tengo que acatar lo que diga mi Asamblea porque yo al fin y al cabo no soy una persona sola como quieren hacer creer que esto es una moción personal en contra de él no esto es por el bien del pueblo mirando a todos los vecinos distintamente los colores políticos entonces si mi Asamblea cree que lo coherente como tú bien has dicho es respaldarme y llevar a cabo la moción de censura consensuada con todos los miembros pues hay que llevarla a cabo sea yo consecuente o no sea consecuente pero la tenemos que llevar a cabo y en verano este pasado verano hay una película muy chula que dice sé lo que hiciste es el último verano el último verano Sonia fue cesada o dimitió bueno según el señor Soriano Sonia fue cesada fulminantemente es que me encanta esa palabra cada vez que la menciono y Sonia Muñoz dice que fue la que presentó los papeles y quien quiera puede ir al servicio del SAI al servicio del SEPE para corroborar que Sonia Muñoz no puede cobrar una prestación por desempleo porque causa baja por el trabajador no por la empresa esto es un ayuntamiento pero aquí el contrato es como una empresa entonces si yo pido la dimisión no tengo derecho al desempleo ¿verdad? sin embargo si me echa el sí tengo derecho a todo mi desempleo Sonia Muñoz no ha podido cobrar el desempleo ¿qué quiere decir? También decía José Diego Soriano Diego Soriano Trino que una concejal no adscrita no puede tener remuneración ahora es que a lo mejor yo no busco una remuneración a lo mejor yo como vuelvo a repetir y siempre voy a defender busco el bien de mi pueblo y si eso tiene que conllevar una remuneración o no a lo mejor yo creo que no es necesario simplemente estar aquí y trabajar y por el pueblo sin cobrar como se han hecho cientos de millones de años bueno, cientos de millones de años perdón como se han hecho muchos años atrás que ha habido concejales aquí de día, de noche por la tarde y no han cobrado ni un duro o es que aquí por estar hay que estar cobrando yo de hecho en plena pandemia era un miembro de educación exclusiva y doné mi sueldo aunque él no quiere que yo lo refleje y que lo haga costar pero yo tengo ahí la factura de haber pagado factura a la gente del pueblo con donación de mi sueldo ¿que en el ayuntamiento costa de que yo lo cobre? claro, evidentemente tanto la secretaria como los servicios jurídicos de aquí del ayuntamiento saben que yo tengo que cobrarlo pero si yo me dedico a repartir dinero por el pueblo yo creo que es una donación ¿no? entonces para que vea que todo el mundo no está aquí por la pasta pero va a ser un gobierno de coalición bueno como tú bien has dicho yo no puedo tener o no debo de tener unas delegaciones no puedo repercutir en algunos cargos yo voy a estar trabajando aquí con ellas evidentemente como bien él dice muchas veces tener que coger a la cuarta de la lista del Partido Popular como menospreciando a esa persona yo eso no me viene en grande porque a mí me ha menospreciado durante dos años va a ser un gobierno con muchas mujeres ¿no? sí porque Sonia Muñoz Eufrasia Martínez María José Carmona por lo menos van a ser los rostros más visibles que van a estar ahí en alcaldía y en antesala de alcaldía ¿no? yo creo que eso es bueno el mundo está cambiando este país está cambiando y por fin se le está dando trabajo y valor a la mujer a lo mejor estamos mejor preparadas que los hombres para gobernar y eso del pacto para una mujer de izquierdas porque tú te consideras una mujer de izquierdas ¿eras también del Partido Comunista? yo afiliada de Izquierda Unida solo Izquierda Unida eso de gobernar con la derecha es que no es gobernar con la derecha yo no lo veo así yo voy a gobernar con Eu y con todos sus compañeros hablo de Eu porque es la representante más alta pero yo no voy a gobernar porque no puedo gobernar como hemos dicho pero sí voy a estar aquí al pie de cañón igual que lo hice con el equipo socialista como bien ves yo evidentemente como buena de izquierda le dimos la oportunidad a unas personas que vendían un cambio le dimos esa oportunidad no la han sabido aprovechar hay que volver a lo que teníamos ¿cómo? pues como bien hemos dicho presentando una nueva candidata un aire fresco joven que tiene ganas de renovar y ganas de trabajar para su pueblo no propiciaban la participación ciudadana el alcalde era demasiado autoritario déspota son críticas vuestras pero ellos dicen es que también cuando teníamos reuniones de coordinación nos pedían cosas que no podíamos cumplir como por ejemplo colocar a uno de sus dirigentes en la brigada de obras ese es un chantaje que nos han echado en cara desde su primera hora yo creo que eso tiene poco fundamento porque cuando Izquierda Unida en uno de los plenos presenta una moción y pide un fundanero municipal un arquitecto municipal un electricista municipal y un personal un encargado de personal no estamos poniéndole nombre a esos puestos estamos pidiendo que se tienen que hacer esas plazas y que se tienen que otorgar ahora que él quiere o ellos quieren decir que es que teníamos predestinado a una persona no simplemente es que hay enfrentamientos vuelvo a decir esta persona es muy autoritaria muy a lo suyo y claro echar perdón con la palabra mierda a los demás nos da todo muy bien pero unos trabajamos con educación y vergüenza y otros no entonces sí es verdad que ha sido muy autoritario a la vista del último acontecimiento de los plenos a 10 horas cuando no podíamos atender los demás concejales y eso de las reuniones bueno vamos a llamarlo entre comillas reuniones porque si yo tengo una reunión y tú a todos me dices que sí evidentemente me dices no se puede hacer en un plazo corto se puede hacer en un plazo más largo pero van pasando los plazos van pasando las épocas tú lo consideras un chantaje llegado con propuestas nuevas pues yo firmo un pacto al inicio pero yo claro yo cuando llego aquí al ayuntamiento veo en qué condiciones se encuentra el ayuntamiento y soy coherente y sé cosas que se pueden realizar cosas que no se pueden realizar y veo que entonces a lo mejor el pacto que firmamos hay que reacondicionarlo pues se reacondiciona tú me dices que sí pasa el tiempo y al final veo que no pues no nos queda otra que nosotros por lo menos Izquierda Unida que yo siempre diré que soy de Izquierda Unida aunque ya no sea militante nosotros trabajamos por el bien del pueblo y llevamos las reivindicaciones y nosotros nos basamos en nuestro programa le guste o no le guste a la gente hicimos un programón en 2019 todo con reivindicaciones del pueblo y nosotros queremos sacar ese programa adelante sea como sea sea con Pepe sea con Paco me da igual pero el programa hay que sacarlo adelante y cueste lo que cueste por eso te vuelvo a decir que aquí no estamos por fines económicos estamos por fines sociales del pueblo El reloj del ayuntamiento se había parado según vuestro criterio por eso propiciáis el cambio a la moción de censura ¿volverá a funcionar ese reloj? Pues lo intentaremos primero tendremos que aprender a ponerlo en marcha pues yo personalmente no lo sé muy bonito estéticamente costó un dinero tenerlo aquí pero bueno me gustaría me gustaría que funcionara la verdad es una cosa que hay que tener en valor una antigüedad Ella es Eufrasia Martínez Montes EU para todo el mundo Sí aquí me conoce todo el mundo como EU la primera alcaldesa de Bejijar en la historia eso es un orgullo Hombre obviamente ser la primera mujer alcaldesa en tu pueblo es un orgullo y la verdad que estoy muy contenta Independientemente de cómo se llegue porque tampoco ha sido una forma muy habitual de llegar esto de ibas en la lista en el puesto 4 yo recuerdo cuando eras concejal de deportes cultura educación con Damián Martínez con Damián Martínez Resola y aquella fue tu primera experiencia política Sí, exactamente he sido concejal de Damián tanto en la legislatura anterior como en esta también iba en la misma posición y en la misma circunstancia ¿estudias magisterio? Yo estudié magisterio de educación infantil pero actualmente soy opositora para el cuerpo de la Guardia Civil y eso es lo que Habías trabajado en distintos sitios Sí, he trabajado en muchísimos sitios Tu pareja es Guardia Civil con plaza en la Comunidad de Madrid y tú te vas allí a prepararte tus oposiciones ¿vienes a los plenos? Yo sí yo he estado estudiando allí bueno he estado un poco en todos sitios porque al fin y al cabo mi casa está aquí mi familia está aquí entonces estaba en Madrid estaba en Bejija y los plenos pues me bajaba cada vez que teníamos pleno extraordinario reuniones Pero últimamente estabas ya trabajando aquí estabas en Cortijo de la Loma en la Embasadora Sí desde hace muy poco tiempo He estado solamente en la campaña de Aceituna vamos he estado un par de mesescillos con ellos Ya lógicamente no estás ya te dedicas a esto pero has estado durante el tiempo en el que podríamos decir se estaba cociendo un poco el acuerdo Bueno exactamente yo me vine a trabajar en Castillo Canena y yo no había ningún acuerdo ni ninguna situación No, no, no O sea no te vienes o sea lo de Mahoma y la montaña no vienes porque ya dicen vente por aquí cerca que hay posibilidades Para nada yo en el momento que me vine fue justo después de la oposición necesitaba despejarme un poco trabajar y abrir mi mente para luego volver a estudiar con más ganas o sea que yo me vine sin pensar en ningún momento de esta situación Porque te presentas a la oposición para esta promoción que se ha incorporado se está incorporando gradualmente a la Academia de la Guardia Civil de Baeza pero hay alguna prueba que no sale del todo bien ¿no? No he aprobado lo he aprobado todo solamente que me he quedado sin plaza pero yo he pasado todo las pruebas físicas las pruebas médicas las pruebas psicológicas lo he aprobado todo he sido apta sin plaza sin plaza bueno pero vas a seguir intentándolo Hombre, mi sueño al fin y al cabo es ser Guardia Civil Más que ser alcaldesa de tu pueblo Nunca me había planteado ser la alcaldesa de mi pueblo la verdad que yo como concejal he estado bastante bien o sea, me gustaba ser concejal no me había planteado nunca ser alcaldesa o sea que fíjate Todo por la patria o todo por Bejíjar al fin y al cabo es lo mismo Todo por mi pueblo y todo por la patria y por la Guardia Civil y por España vaya ¿Eres consciente de que en agosto se intenta la moción de censura el candidato iba a ser Damián Martínez Resola pero vuestra presidenta local y concejal también la número 2 Agueda López parece que no está de acuerdo con que Damián sea y eso parece que de aquellos polvos estos lodos finalmente un acuerdo para que haya un candidato que concite pues la unanimidad tanto dentro del Partido Popular como con el socio de Izquierda Unida y ahí apareces tú ¿Cómo te lo plantea? Es que en realidad no ha sido un planteamiento como tal sino mucha gente está diciendo es que iba en la cuarta ¿Por qué tú? Es que hay que ver las circunstancias de cada uno de los componentes de la lista la vida cambia hace cuatro años que hicimos esa lista compañeros están trabajando otros a lo mejor para un año no pueden dejar que son muchas circunstancias que al final llegó a mí en sentido que dije jolines pues yo ahora no estoy opositando no estoy trabajando pues yo me puedo dedicar al cien por cien y yo misma me ofrecí no ha sido como muchos quieren vender como Pero también en agosto si quería ser alcalde de nuevo Es que ahí no hubo entendimiento ¿Por qué no se firma? ¿Por qué no se firma aquello? No, porque no estamos de acuerdo en ciertas cosas pero no es porque hubiese un malestar de partido un malestar de equipo porque a la vista está que si ha salido ahora muy mal no estamos obviamente en todos los matrimonios hay disputas hay peleas porque todos nos pensamos igual está claro pero como tanto como estamos viendo ay que es que se pelearon que no sé que hay conflicto interno no es así desde aquí digo que no es así O sea tú dices que Damián ya quedas y llevan bien Obviamente vamos a ver me puedes caer mejor me puedes caer peor me puede gustar más tu opinión me puede gustar menos pero yo te puedo decir que nosotros trabajamos como un equipo vamos todos estos días hemos estado reuniéndonos por las tardes para trabajar y demás y aquí no hay una más alta que otra aquí hay vamos no te voy a decir que esto es porque siempre hay cosas que no nos estamos de acuerdo todos pero que nos llevamos muy bien la verdad Con Sonia aún siendo de Izquierda Unida o viniendo de Izquierda Unida y tú siendo del Partido Popular ¿se puede gobernar con fluidez con tranquilidad? Yo siempre lo he dicho a Sonia no la conocemos de ahora porque estamos trabajando a Sonia la conocemos desde que fueron las elecciones sí que es verdad que nosotros a lo largo de todos estos meses y de todos estos años con ella hemos tenido un buen trato o sea que ahora no es que es un esfuerzo que tenemos que hacer por llevarnos bien no nosotros con ella hemos trabajado a lo largo de todos estos años y siempre hemos tenido pues venga vamos a hablar de esto no tenemos ningún problema creo que no vamos a tener ningún problema porque la verdad que nos entendemos bastante bien y tienes también muy cerca a María José Carmona que también va a ser un elemento importante en tu gobierno tres mujeres María José María José y tú tú y María José sí sí es el futuro del PP de Bejíjar son un dúo es el futuro del PP de Bejíjar es que hablar de elecciones de futuras listas es muy precipitado porque ya te digo la vida de cada persona va cambiando entonces a lo mejor ahora puede decir María José yo quiero ir en las próximas elecciones de segunda pero es que a lo mejor mañana sacan una plaza y tiene su sitio y ya es que cambia todo y la verdad como somos gente que estamos estudiando que somos gente preparada que nos paramos de estudiar de prepararnos de hacer cursos de hacer cosas ¿quién te dice que mañana la mitad de la lista está trabajando en lo suyo y ya no quiere pertenecer a una lista? o sea la cosa cambia Bueno pasa como con Candílicos en Izquierda Unida que siempre es la reserva que está ahí igual se presentan de nuevo Damián y Águeda en la próxima lista del PP Puede ser nunca hay nada cerrado puede ser muchísimas cosas Hablando de cerrar cosas querida EU ¿hay ya un reparto de áreas de gobierno? Actualmente hay pequeñas pinceladas pero como ya te digo llevamos tres días como aquel que dice son muchísimas cosas muchísima información también tenemos que hacer los presupuestos hay cosas mucho más importantes que decir las delegaciones corriendo o sea que se está haciendo pero con calma me han dicho que Águeda va a llevar deportes educación cultura que Damián podría porque es un poco su oficio estar en agricultura en caminos rurales en jardines ya se irá viendo estos días ¿qué va a pasar finalmente? porque se habla de proyectos de futuro yo te he visto que has hablado pues de muy pocas cosas ¿no? de alguna remodelación del parque de la calle Francia de muy pocas cosas más pero vosotros os presentasteis en 2019 con un programa de gobierno ya habéis tenido esa reunión de coordinación ¿qué sería lo prioritario? es que lo prioritario es hacer los presupuestos tenemos que partir de la base de qué tenemos qué vamos a invertir qué vamos a hacer entonces sería muy arriesgado decirte vamos a hacer esto porque no lo tenemos como tal planteado no tenemos el presupuesto no podemos hacernos planteamientos hasta que no estén los presupuestos no se puede decir nada a mí me ha dicho Trino yo voy a colaborar con EU porque el bien de Bejijar para mí es prioritario ¿vais a contar con el PSOE? yo todo lo que puedan aportar los demás grupos políticos yo lo acepto además que lo he dicho varias veces que todo lo que ellos tuvieran planeado y sea bueno para el pueblo yo no tengo ningún inconveniente en continuarlo y llevarlo a cabo esto no es ahora tú pones yo quito no eso ya fue hace muchos años creo que somos gente joven gente muy civilizada que podemos hablar y que podemos llegar a acuerdos saliendo ya de Bejijar para volver cuanto antes con mucho más de lo que sabía a propósito de una moción de censura que se veía venir desde hace tiempo y a la que solo faltaba poner la guinda la primera alcaldesa de la historia de Bejijar y la única munícipe de Izquierda Unida como nueva concejala no adscrita Damián y Águeda en la retaguardia y Diego José Diego Trino volviendo a la moto al motor a engrasar su anhelado retorno volveremos a Bejijar más pronto que tarde porque en ninguna parte uno se siente tan identificado con el lugar y con sus gentes hasta pronto hasta la próxima hasta siempre volver a comenzar volver a comenzar Buenas noches familia estrenamos hoy aunque no sea Domingo de Ramos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nueva temporada nuevo ¿A quién se le ocurre estrenar un programa en martes y trece? Nueva temporada que queremos iniciar con un formato Muy buenas noches hidrófonos para la esperanza en 10 euros ¡Gracias!